Música Queridos amigos, bienvenidos. Estamos capaces de acompañarnos durante los próximos minutos y nosotros vamos a ser muy felices. Saludamos a los clientes del programa. Saludamos, por supuesto, a IberiaTiles.com IberiaTiles, con los porcelánicos más bellos del mercado y exhibiciones en Doral, Coral Gables y Aventura. Saludamos a KS Immigration Solutions. Visita KS Immigration.com Porque usted no puede dejar el tema de sus papeles ni de su permanencia en Estados Unidos en manos de cualquiera. Por favor, póngase bajo la tutela de KS Immigration Solutions. Y por supuesto, Sky Blux. Visita Sky Blux.com Que son soluciones en la nube para su negocio o empresa. Por supuesto, nos retransmite para todo el mundo. Visita VinotintoRadio.com El circuito Vinotinto Radio. Bueno, amigos. Uno de los grandes dilemas míos en esta nueva etapa del programa es que la promesa de reconciliarme con el actor y abrirle paso a una cantidad de cosas, de temas que son gratos, interesantes, importantes. Que no conllevan que yo hable de la situación política que todos conocen y que a ustedes les comentan maravillosamente bien una cantidad de personajes. Entonces, realmente no es lo más importante que yo pueda hacer en este momento, pero sí se me ocurre importante, por ejemplo, seguir hablando de lo que vamos a poder hacer de ese país que queremos ser y que vamos a llegar a ser. Porque para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo para después entregarnos en cuerpo y alma a la salvación, al rescate, a la reedición de una patria hermosa, de una patria maravillosa y de una patria nueva. Que se hicieron cosas buenas, se hicieron muchas cosas buenas, pero otras se hicieron muy mal y otras en su momento no se tuvo el tino de refrescarla, de remozarlas, de renovarlas. Entonces, nos fuimos quedando con una educación arcaica, después de llegar a ser muy, pero muy moderna y muy importante. Yo recuerdo una vez en una reunión en casa de unos amigos, tuve el placer de conocer en persona al doctor Guillermo Morón. Y el doctor Morón me dijo una cosa tan importante, porque me decía, mire, es que usted tiene que entender que cuando nosotros llegamos al gobierno, yo era un señor con una edad ya, en el país no había bachilleres, no había jóvenes. La cantidad de jóvenes, la cantidad de jóvenes suficientes que tuvieran por lo menos una secundaria acabada para poder ir a la universidad. Y entonces nos dedicamos, ¿verdad? A hacer bachilleres, pero a hacerlos como locos. Es decir, ahí nos ocupamos de la cantidad y fue una buena decisión, porque igual cuando un joven va a servir y va a querer y va a estudiar, lo cuide o no lo cuide, lo esté machacando o no, él se hace bachiller y se hace un buen bachiller. Pero después ahora nosotros tendríamos que tender a dejar de lado lo de la cantidad y ocuparnos de la calidad de la educación que vamos a dar. Y por eso yo siempre me acto de decirlo con orgullo que yo tuve la fortuna de estudiar en el Liceo Andrés Bello, pero con gran parte de los autores de los libros. Ustedes se imaginan que ustedes están recibiendo clases de matemática con el tipo que hizo el libro de matemáticas. La profesora de física había hecho los cuadernos de física con los que se estudiaba. Y lo mismo con la gente de la literatura, con la gente de la historia de Venezuela. Entonces eso obviamente tenía un gran contenido de calidad para nosotros. Pero bueno, nosotros descuidamos y ahí se fue como que deshaciendo ese tejido educativo que además se dejó comer lo mismo que el de los de los profesores de primaria y de los maestros y de las maestras y de preescolar. Les cuento que se lo fue comiendo, se lo fue comiendo la falta de calidad que no era en gran parte culpa de ellos y la desidia oficial y entonces los maestros se dedicaron a tratar de ganar más para poder comer, para poder vivir, para poder comer y para poder vivir los gremios que aglutinaban a los maestros terminaron convirtiéndose en unos sindicatos feroces que lo único que lo único que hacían era tratar de buscar y conseguir más dinero para los maestros y tratando de que los maestros tuvieran algunas facilidades para tener su vivienda propia terminaron siendo unos sindicaleros, verdad, que hacían pactos con el diablo para poderle hacer ese cariño a los maestros y para ellos seguir al mando del sindicato. Eso pasó con todos los sindicatos, pero muy grave con un sindicato de maestros. Yo no sé si en la metalurgia es muy grave que un metalúrgico salga malo porque él no puede hacer mucho contra la máquina, pero un maestro malo sí es muy, pero muy peligroso, más peligroso que una llaga gruda. Y entonces eso fue lo que pasó con la calidad de la formación de los maestros, lo cual repercutió en la calidad de la formación de los muchachos. ¿Por qué yo digo que fuimos unos afortunados? Bueno, primero yo salí del liceo en el año 69. Todavía quedaba mucho, mucho de lo que habían dejado allí en el liceo, por ejemplo, don Rómulo Gallego, de lo que había dejado en el liceo el doctor Miguel Ángel Pérez, hermano de Carlos Andrés, de lo que había dejado en el liceo la profesora Daza, el profesor Alexis Marquez Rodríguez, Plinio, se me escapó, Plinio Gutiérrez era Plinio, se me quedó todo eso en el, háblame duro que no oigo. Ah, yo le digo, hazme una señita cuando lleve tanto. Y ella me dijo así como, se está quemando el barco, yo no entendí un carajo. Gracias, mi amor. Este, entonces, ¿qué pasa? Todavía nosotros tuvimos esa suerte. Nosotros tuvimos la suerte de que estuviera todavía la profesora Piriela, de que estuviera todavía la profesora Cuervo, de que estuvieran todavía las hermanas, Dios me perdón, ¿cómo me voy a? Cuervo, perdón, Cuervo era el nombre. Es decir, que hubiera una serie de grandes maestros y profesoras todavía en el ejercicio. Y después hubo también buenas. Muy buenas. Tuve una compañera mía que después fue directora de un liceo en Petare. Pero esos son casos excepcionales. Y todavía esos son de esa generación. Ya en adelante todo empezó a aflojar. Todo empezó a perder calidad. El tejido dejó de ser duro, de ser firme, de ser fuerte. Eso con la educación. Pero es que pasó con todo. Entonces, ¿por qué le he hecho este cuento? Yo le he hecho este cuento porque yo siento que nosotros, este próximo país, como le digo yo, mi mejor Venezuela, tenemos que atarla a lo mejor. El progreso de Venezuela debe ir atado. Ha sido a la mejor calidad en todos. En todos, en todos los aspectos, a todos los niveles, debemos nosotros tener altísima calidad. Altísima calidad en la educación preescolar, altísima calidad en la educación primaria, altísima calidad en la educación secundaria. Yo lo pasé en alguna de mis redes un video de lo que hacen los niños en preescolar o en kinder en los colegios japoneses. Bueno, resulta que los niños están ahí aprendiendo carpintería, costura, pero costura desde surcir hasta trabajar con una máquina de coser. Están aprendiendo una cantidad de elementos, sastrería, una cantidad de oficios que los van a ayudar a mantenerse incluso durante su durante su crecimiento y que son cosas que hacen después que un joven salga de allí y que sea capaz, aunque sea, de pegarse un botón. Y otro que a lo mejor consigue allí su destino y termina siendo un gran diseñador de moda. Pero todo eso tiene que ser a esa edad. Porque ¿qué hace un niño pegando y quitando la pelota de plastilina toda la mañana hasta las dos de la tarde, todos los días de sus primeros años en el colegio? Eso no tiene mucho sentido. Además, en esas actividades se le consigue más rápido enseñarle cosas como los horarios, los números, las letras, todo eso, mientras está entretenido aprendiendo ese oficio. Eso igual hacia arriba, eso igual hacia arriba. Los muchachos del bachillerato deben tener otra formación paralela en oficios, en oficios que le permitan incluso a los que lo necesiten de una vez empezar a trabajar para ayudarse y ayudar a la casa. Ahora, eso no es muy difícil. No, no, no. Eso es muy fácil y es imprescindible. Porque ese horario de cuatro horas y de cinco horas es un horario de flojos que pudimos tener si éramos un país para flojos. Pero ya no vamos a ser un país para flojos. Vamos a ser un país maravilloso y vamos a ser un país que va a tener toda, absolutamente toda la posibilidad de usar a esos jóvenes. Y bueno, ni qué les digo de la universidad. Luego, nosotros, para poder llegar a tener ese país de ensueño que vamos a ser, para llegar, no, para podernos, para llegar a tener ese país de ensueño que vamos a ser, nosotros estamos en la obligación de empezar desde abajo. Todo eso con los que están a esos niveles y con los que ya están por el camino tienen que apretarse porque tienen que ponerse al día para que después exista una sola calidad de egresado. Y no hay que esté egresado joven y por eso sabe tanto, pero aquel ya estaba por el camino, ese manganzón y no sabe ni pegar un botón. Todo eso hay que compensarlo, todo eso hay que compensarlo porque además ese ser va a vivir en un país maravilloso que sí le va a exigir mucho, pero que también le va a dar muchísimo. Vamos a hablar después de otros inventos que tengo, si les parece y lo quieren compartir conmigo. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarlo. Entendido de su fe, me los cuide y acomprañe, acomprañe siempre, que lo acomprañe siempre. Namaste, namaste, namaste. Namaste, namaste.